mira como pueden ver aquí hay un carro, este carro tiene asiento rojo tiene rojo asiento y tiene acá, tiene rojo la ventana son como, como digamos, son como, como el espejo así pero la ventana es algo así y acá el rojo también la ventana es como el espejo y acá el asiento rojo, como pueden ver yo me llamo mario operando plateado, yo ya no vivo yo ya estoy en el panteón, cuando bebía iba a cantar unos corridos de plateado pero ya no vivo yo ya estoy en el panteón, me iba a llamar cuando bebía yo le iba a cantar unos corridos, ya no me llamen, ya no vivo yo ya estoy en el panteón, cuando bebía iba a cantar unos corridos yo me llamo mario operando plateado, yo ya no vivo, yo ya estoy en el panteón te cuenten, mi amigo mario operando plateado, este carro es de Andrés pero yo me metí acá, yo me llamo mario operando plateado yo ya no vivo, yo ya estoy en el panteón, cuando bebía iba a cantar unos corridos el corredor de plateado, pero yo ya no vivo, yo ya estoy en el panteón te cuenten, a su amigo mario operando plateado, mario operando ya no vive, mario operando ya está en el panteón te cuenten, a su amigo mario operando plateado, yo me llamo mario operando plateado yo ya no vivo, yo ya estoy en el panteón, cuando bebía iba a cantar unos corridos pero yo ya no vivo, ya estoy en el panteón bueno, a su amigo mario operando plateado, a su amigo mario operando plateado, mario operando ya no vive yo ya no vivo, ya estoy en el panteón